¡Suscríbete al canal! García, exactamente los 31 minutos del complemento Racing 1, Independiente 0 Las mejores oportunidades habían sido para Independiente en el segundo tiempo Pero el encuentro de dos hombres con mucho talento como Paz Y como Claudio García que le pasa por delante, se la toca Paz Va para García, otra vez para Paz, Paz se la toca para Claudio García, que golazo Paz, gol de Racing, lo grita el Turco García, lo grita toda la academia Racing 1, Independiente 0 Y protesta todo Independiente, a Castrilli, a Bava Hay particulares adentro de la cancha ¿Qué es lo que es esto? Lo que pide Mano del Turco Mano del Turco García Mano, la mano que Dios te dio, Turco Clarita la mano de García Mirá vos imitando a Diego el Turquito Señoras y señores, Racing le está ganando a Independiente por 1 a 0 García, Racing estaba ganando 2 a 0, pues Independiente pasa a ganar 3 a 2 Con el penal que convirtió Perico Pérez Esta es una muy buena jugada, realmente muy buena jugada, una pelota que pasa Y García que le pega Se abrieron los espacios Se mete López, se abre ¿Dónde clavó esa pelota? Casi no le quedaba ángulo Recuerdo que yo les había dicho a ustedes que había defensivamente también dos posibilidades Una es adelantarse para dejarlo a López en posición prohibida, fuera de juego Y otra era seguirlo de al lado Pero no quedarse en el medio Permitiendo que salga la pelota Que López pudiera ganar espaldas de los adversarios, últimos defensores en este caso Y más allá de no tener un buen ángulo No era tan malo De todas maneras porque alcanza a convertir Pero miren cómo se le cerraba esa pelota Y qué efecto que toma el balón Qué buena la imagen, ¿no? Aquí lo tenemos El arquero en el camino Qué rápido, qué veloz es este chico Porque el arquero quedó, amigo Muy buena para Gendulain El piojo la pide, el piojo para el gol El piojo, 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 gol Piojo, gol, piojo, 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 gol Gol, 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 gol de Racing Sin cambios en la academia Sin cambios en la academia López Mientras la Molina lo está llamando a Nacho González Por festejar el triunfo Por festejar el triunfo frente A los hinchas de Independiente Que están ocupando la tribuna Que está a espaldas A su arco es amonestado El piojo descuenta Racing 1, Independiente 2 Bueno, cuando no se podía creer La pelota parecía segura El arquero la pifió La pelota le picó Se le levantó No le pudo dar Le quedó Además, servida para López Que tuvo que cachetear la penita Allí el zurdazo de Úbeda La ita por adentro va Con él está Arseno Lucha Michelin Y viene Viccaira Aquí la pelota no tiene Marcelo Delgado Se juega con todo la academia Aquí está Marcelo ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing Sobre la hora Empata Marcelo Alejandro Delgado Independiente 2 Racing 2 Allí va Delgado Apunta Y le pega Sobre la derecha De un arquero sorprendido De los defensores de Independiente También sorprendidos Acaba de empatar El superclásico Independiente y Racing 2 a 2 A los 15 del primer tiempo Caña A los 28 Burruchaga A los 4 López Y sobre el final del partido Marcelo Delgado Dicen Que Independiente y Racing Han igualado 2 a 2 Se prepara Lux Viene la torre Allí metía Sánchez Cambiazo Señoras y señores Se viene el chelo El chelo El chelo Racing busca el gol Del chelo ¡Gol! 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 6 del primer tiempo El chelo Sí, el chelo Marcelo Alejandro Delgado Independiente 0 Racing 1 Cassini Y con este resultado Sigue siendo independiente El rival de Boca El próximo domingo Metiendo la pelota Se adentro para el chelo El chelo quiere su gol El chelo quiere su gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! A los 35 minutos del segundo tiempo El chelo delgado Racing 5 Independiente 3 ¡Gol! 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 Racing que Vuelve loco a sus hinchas Incluso de este chiquilín Racing que empezó perdiendo este partido Y que lo dio vuelta Lo volvió A tener abajo Y lo da vuelta Más que nunca Se pone 5 a 3 Úbeda Estaba pechando Para el ichi Fuerte Viene a comer Martín y Rayonga Por allí va Martín y Rayonga Muy bien para Vito Rocha Penalito Cabrón penal Penal Dice que hubo falta de Rocha Igual, igual, igual A la otra Es lo que está diciendo Castrini Allí va Claudio ¡Gol! ¡Gol! De Racing Claudio Fernando Uvedad Racing 1 Independiente 1 Morales Morales con la pelota Morales metió para Villalba Atención Sal Escoponi Penal 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 para Racing En el toque de Escoponi Son de esos penales inútiles ¿No? El arquero sale No se puede detener Y Villalba había tirado La pelota larga Sin muchas posibilidades Había picado Bien La tira La pelota se va Cuando la toca de Zurda A cualquier lado O se va muy lejos O cerca del banderín Escoponi en la carrera No se puede detener Y es penal Quedó Lesionado Garnero En la otra zona Achicó Independiente En el achique Ganó la velocidad De Villalba 13 minutos 40 En el primer tiempo ¿Quién está la teniendo A Garnero todavía? Sí Le va a pegar Claudio Úbeda Es cierto Penales son penales Pero el gringo Coponi De esto entiende mucho Le va a pegar Claudio Úbeda Atención señores Miren que lindo Para pegarle Miren que lindo Para pegarle Pero están los auxiliares Independientes Dentro de la cancha Ese no está viendo Maldorrande Lejos ese señor Le pegaría ¿De dónde la tira usted? Usted es biestro No es muy zurdo Como Úbeda Y la cruz a asegurar ¿A dónde la va a cruzar? La cruz a asegurar Yo La cruz a asegurar A ver que hace Úbeda Ojo con Escoponi Va Úbeda Le pegó al arco ¡Gol! ¡Gol! De Rossin E hizo Claudio Úbeda De penal Racing 1 Independiente 0-14 y media Casi al medio Un arquero que se mueve Y hoy le da seguro Aunque da toda la sensación Que la muerde a la pelota La pelota vino para Perico Ojeda Arranca Empieza a cabalgar grandote Ahí va Vamos Vamos Ahí va Perico Perico con pena Perico Penal 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 Terrible Terrible Que enfrenta a un equipo jugado Que sale en el amague Que se cruza Y Madorran entiende que es penal Perico Gol De Rossin El cuarto Racing 4 Independiente 1 Que victoria la de Racing Que victoria Muy bien afirmada en el segundo tiempo Con un trabajo inteligente Dejándolo venir a Independiente Sacando fuerzas Donde no las hay Porque Independiente tiene un hombre de más Esperando la orden De Horacio Elizondo ¿Quiénes son sus colaboradores? El asistente número 1 es Juan Rebollo Y el asistente número 2 es el señor Jorge Nahona Sacá el Albano Ahí está Pizarri Cassini que no cabeceaba bien Ahí va Arseno Mirá lo que hizo A Río revuelto Lo que le va a quedar Se viene el Racing con Fabio Jiménez El remate Gol 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 De Racing A los 33 minutos Besombe Racing 4 Independiente 3 Allí la aguanta Galván Vino para Matute Un diluvio Matute para Perico Vino para Matute Matute para Perico 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 Metete Besombe Va Perico Le pega de fauna Un tallacho Y el gringo le deja a muerte Y Besombe le entra y es gol 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 De Racing Besombe Pablito Besombe A los 25 minutos y medio Van a Racing 3 Con uno menos Independiente 1 Les dijo Mariano Puede pasar cualquier cosa La potencia de Ojeda Él es el que se va Hay una falla en Scoponi Que sale largo Con Díaz en frente Le quiere meter un puñetazo Y Besombe tranquilo Le pega como viene Sin ningún problema Sin dejarla picar Con los pies embarrados Sus zapatos embarrados Por supuesto El error de Scoponi Al querer meterle un puñetazo A una pelota que venía complicada Aquí se viene Besombe Y Racing que busca el quinto Y esto es un festival Uy pasó No pudo pasar la pelota Y viene luego Matute Es gol de Besombe Es gol de Besombe Ahí va Matute Matute Besombe Viene ¡Va! ¡Fenómeno Racing! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! El equipo del 99 por lo menos de verano Racing El quinto gol Lo hizo Besombe A los 47 merecido Racing Racing 5 independiente Extraordinario esto de Racing final Extraordinario Y lo de Besombe Un jugador increíble Además la diferencia física Entre Racing a Independiente Morales metiéndola para Besombe Y Besombe llegando como si fuera El primer minuto del partido Extraordinario ¡Qué toque! ¡Qué precisión! Matute sosteniendo la pelota Jugándola Enloqueciendo a todo Independiente Que tiene Dos hombres de más Dos hombres de más Que Racing Y Racing definiendo de esta manera Con la gran figura de la cancha Pablo Besombe Una actuación Extraordinaria de Racing Academia con Martínez Y ahora con Cáceres Y ahora con Toranzo Que bien le picó el Teo El Teo Gutiérrez La bajó para Auch Ahora sí Auch Pégale que es el primero Auch ¡Gol! 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 ¡Rassin ¡Auch! A los 44 minutos De este primer tiempo Racing quiere cortar la racha Racing le quiere ganar A su clásico rival Para que lo deliren Los hinchas de la academia Racing Racing 1 Independiente 0 Gabriel Auch El autor del gol Los aplausos para este hombre Para Auch Pero acá está el maestro De la falsa pared Le toca la pelota Teófilo Gutiérrez El delantero colombiano Primero la baja con el pecho Y después se la deja Mansita Para que Auch Con un remate alto Y colocado Ponga Racing 1 Independiente 0 Justicia Por el alma Lo gritó Miguel Así está Auch Justamente hablábamos de Auch ¿No? Lo que es el fútbol Estamos viviendo el super clásico De Avellaneda Por allí Gio Moreno En el ingreso Ya está ubicado Cerca del punto del penal El jugador Gutiérrez Gutiérrez que quiere salir A buscar Pero sin embargo no Auch Que también estaba esperando Gutiérrez que venía El despeje Así el remate Llegaba Auch Auch ¡Gol! 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 ¡De la Academia! ¡Gol de Racing! ¡Gol del demonio! ¿Cuánto todavía no habíamos llegado Al primer minuto? Sí, Gabriel Gabriel Agustín Auch Dice que Racing Le está ganando Independiente Por 1 a 0 Mira Levanta Pichudo De lujo La seteo Infracción De Godoy Que está amonestado Gio Larga zancada Se escapa Gio Gran pase para Auch 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Y la definición Un gran pase Entre el 2 y el 4 Aquí Ese paréntesis Que aparece Sale Velázquez Cuccio se queda atrás Y Auch Perfectamente habilitado Pone el 1 a 0 El Zurdo Saja El gran arquero que tiene Racing en el fútbol local Pelota larga ¡Auche! ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! 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 ¡Gol de otro partido! ¡Qué golazo! Bueno, la mitad de la cancha Cabral la va metiendo de punta Para Bou Cuesta No hay falta de Bou Sigue Bou Lo liquida Milito Bou para Milito Milito gire Le pega No encuentra a la derecha Milito ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing Bou! Primero Bou Después Milito Y después Bou Y siempre Bou Y Bou Y Milito Y Bou Y Racing 2 Independencero Lo hizo Bou Adolfo Malé Que se está recuperando Y que debe estar contento Con este gran partido Que estamos disfrutando Lita López Abrió para Bou Tiene el segundo Bou Enfrentó al arquero Enganchó En el segundo Larco ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡De Bou! ¡Gol! 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 Para la academia A los tres minutos del segundo Tiempo Apareció el goleador Robó Luis Andro López La salida En el área Del rojo Momento clave Del partido Para lo que Continuará Siendo tan decisiva En la segunda parte robó el licha, enganchó Bowe que parecía de zurda, se acomodó para su perfil, remató violentamente, no llegó Campani, gana la Academia a los 3 minutos del segundo tiempo. Racing 2, Independiente 0, Bowe el autor del gol. Lo fue a buscar el gol Racing. Y hay un largo trecho, un largo camino entre Bowe y los demás compañeros. Se viene Bowe, ahí está Bowe, Bowe que va a ser el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, cantalo, 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 goool, 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 La Pantera Bou Dice que Racing le está ganando A Independiente Aquí en el Estadio del Diablo Le está ganando con gol de Bou La sostuvo Milito Bastía El joven Torres Forceiguió y ganó contra Guiñazú Se va contra la cuerda Se impone el pase para Rueda Viene un taco fenomenal inteligente Este pibe Torres juega Rueda Levantó Rueda habilitado Milito para el gol Giri le da Palo y gol ¡Gol! 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 De Racing Milito Milito Pecho, palo y adentro Racing 1 Independiente cero El gran Milito Otra vez presente en el gol Cuando partió el centro Tiene buena altura Independiente Hace miedo Milito Salía a marcarlo Beloc Con la pelota otra vez Ahora se viene Racing El cambio de frente Es bueno para Centurión Que está habilitado Sí está habilitado Se viene Centurión En el mano a mano Con Drupi Gómez Ganó Centurión Se viene Centurión La medida contra el área Esto vale, 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 vale Vale, vale, vale Cantalo, 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 cantalo Milito, cantalo, cantalo ¡Gol! 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 De la Academia Sí, de Racing Club de Avellaneda Miren justo quién la metió Es amonestado ahora por su festejo Diego Diego Milito Otra vez jugando el clásico Diego Milito Dice que Racing le está ganando A Independiente Por 1 a 0 En la primera intervención ofensiva De Centurión Lo limpió A Drupi Gómez Y lo asistió de esta manera Milito Partió habilitado Sale tarde el defensor Y Milito definió Gana Racing 1 a 0 Ya había tenido Un par de estocadas a fondo Pero sin precisión Lo habíamos dicho Acuña que deja pasar Díaz ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Qué jugada preparada por favor! ¡Qué bien la jugaba Carbou! Que entre la línea y el rival Tiró un centro A colocar El centro de la muerte Para que Milito Se la lleve por delante Un córrer Preestablecido Prefabricado Y Racing gana Cerca de los 40 Al rojo 1 a 0 El gol lo hizo Milito Una genialidad de Bowe Más allá de todo eso Después Miren lo que hace Bowe Cómo la para Esto está bien Esto Puede estar Prefabricado Pero lo que hizo Bowe El control Con un jugador encima Hacia afuera Fue Sensacional Y después el centro paralelo Tirándose al piso Para el instinto de Milito Que estaba allí Oliendo sangre Levantando la pelota Lolo Ahí está Bowe De primera para Acuña Y viene Racing ¡Penal! Penal para la Academia Penal para Racing Lo bajaron Acuña El penal fue de Cuesta Hay penal señores Es para el Racing Club de Avellaneda Cuesta Barre abajo Sobre Acuña Todo independiente Rodea A Germán Delfino En una jugada Que no parecía Traer tanto peligro ¡Gol! Bueno más Diego ¡Gol! 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 De Racing De penal Lo hizo Milito Señores El clásico de Avellaneda Por allí aparecía Mariano González Este es López, gol Gol Hacia adelante venía para Lisandro Gana Lisandro, encara Lisandro Le queda solamente entre él y Navarro Montoya Moría Mustafaba, Lisandro Y está el tercero, gol Gol La juega de Paul viene, buscará el centro La jugó al medio, le quedó a Romero Romero que insiste, juega Levantó el centro, ahí cabezazo Entró, gol En lucha, gol Gol Así está Lisandro López Que quiere el primero, al arco Gol Gol Se adelanta López para el tercero López, 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 López Gol Gol Lissandro contra Campaña Nueve minutos Va Lisandro Lisandro Gol Gol El hombre que ha hecho Quizás su llegada en silencio Con respecto a los otros refuerzos de Rafa Bien por Romero La tira larga, va escapándose Para atacar el gol 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 De la Academia Martínez Entró como un rayo Entre las piernas al Ruso Rodríguez Gana la Academia 2-1 Lo hizo Martínez Otra vez Otra vez Romero Mal Aguilera Peor Cuesta Mal Cuesta, perdón Después Mal Tagliafico Lo maté a Aguilera Y el arquero sale caminando Va tarde al suelo Desatarrado Y todas estas confusiones Todo esto junto Aquí iba a llegar El descuento De Racing Mirá Error De Alan Franco En la salida Centro De Licha López Y el 1-2 De Lautaro Martínez Siempre está el pibe La joya de la Academia No fue buena la reacción De Martín Campaña El uruguayo El Chacho que pedía Tranquilidad Chacho estaba con Qué raro a Franco Que le pasé esto, ¿no? Sí, es cierto Porque es un muy buen defensor Sí, sí El Chacho que estaba Con una camperita Un abrigo Creo que le duró Un segundo en el partido Estaba fresquito En Mar del Plata Porque iba a haber Error de Figal Va a llegar A continuación El centro De Lisandro López Ah, el final querido Y sobre la hora La definición De Lautaro Martínez En una baldosa Lo que hizo un fenómeno Para el 2-2 Sobre la hora Chacho como loco Lautaro que lo grita Distinto, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Acá Figal Un error grave El Lautaro Que como la pisa cayéndose Se acomoda Y le pega cruzado Te digo Un abrazo Un abrazo Si pagás 30 millones También lo vale Trimendo ¡Muy! Gracias.